Bueno, cuéntame cómo surge esta historia, cómo surge la lista de los deseos. Pues yo siempre había querido hacer una película sobre mujeres y sobre todo de dos generaciones distintas que se afrontaban algo en común. Y luego también quería hacer una peli sobre cáncer de una manera optimista y vitalista. De ahí surgió la idea, empecé a escribir el guión, unir esas dos cosas y salió la lista de los deseos, después de muchas versiones. Y por encima de todo, ¿qué querías contar en el sentido de qué emociones querías que estuvieran ahí, qué tipo de conversaciones querías que estuvieran ahí? Yo quería eso, que la gente viese que el cáncer se puede tratar con positividad, con optimismo y que al final hay esperanza. Y eso, y contar una historia sobre todo de amistad también, de segundas oportunidades, del amor, de no rendirse, de ganas de vivir y de un poco de eso. Con respecto a las tres protagonistas, ¿qué emoción dirías que es la que predomina en cada una de ellas? ¿Cómo construiste a estos personajes? Pues yo, como ya tenía la suerte de que te había trabajado con Silvia y con María, pues le escribí los personajes para ella. Entonces yo ya sabía que María tiene esta parte muy cómica, pero también la parte dramática. Entonces le quité toda la comedia, sería el personaje de Silvia, que Silvia es una superactriz también muy cómica. Y luego un poco la sabiduría y un poco el saber estar para Victoria Abril. Y luego que también tiene su sentido el humor, pero lo hace como una superviviente que ha pasado tres veces por el cáncer y está ahí luchadora. Entonces cada una tenía su rol y luego ya lo cogieron muy bien y lo potenciaron. Hicieron el personaje y mejoraron mucho mi guión ella. Y desde un punto de vista precisamente del guión, ¿cómo se trabaja esta dualidad de tiene que haber una sensibilidad y tiene que haber una conciencia de que estamos viendo una película de dos mujeres que tienen cáncer, pero al mismo tiempo nos tenemos que reír porque es una comedia? Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Pues eso costó un poquito, pero yo me leí varios libros de mujeres que hayan sobrevivido el cáncer, entonces contaba sus experiencias y apunté como seis claves que tenía que tratar en temas serios. Entonces las metía orgánicamente dentro de la comedia y siempre con el respeto. Y me costó un poquito, pero a partir de la cuarta de la cuarta versión ya todo empezó a encajar, pero tenía claro que digo, esta parte, aquí no hay comedia. La escena de la química, hay como cinco o seis que no hay comedia. A lo mejor al final para romper, pero había como cinco o seis claves que es drama y luego todo lo demás comedia. Y nunca forzaba el humor en la escena que no estaba forzada. Una película de personajes, si viene el humor, viene, pero que no lo buscaba. Entonces había veces que había gags muy buenos, pero digo, no, porque no pega y me lo quitaba. Y con esta relación entre ellas, porque al final es una relación de tres, pero al mismo tiempo tiene como tres variantes entre todas ellas. ¿Cómo se construye? ¿Cuánto hablaste con ellas? ¿Cuánto aportaron las actrices? Pues hubo un momento que como la no sé qué versionera me di cuenta que faltaban secuencias de entre Victoria Avil y Silvia Alonso. No había muchas y entonces le escribí un guión y dije, uh, falta que se hagan amigas porque aparte entonces partí de ahí. Y luego fue fácil porque Silvia y María se conocían, pero no mucho. Entonces tuvimos que hacer varias veces antes de empezar incluso a ensayar y ya había una conexión brutal entre ellas. Y luego Victoria vino y lo hizo muy bien porque son tan profesionales que ya lo saben. y sabían que la película se basaba en la amistad de ellas y en que hubiese química y eso se encargaba en ellas. Porque ahí el director poco puede hacer porque yo no soy mucho de ensayar, soy de hablar de la escena. Sabemos de dónde vamos, a dónde vamos, hago una duda, la resuelvo y luego ya se ensaye muy poquito y a rodar. Y con ellas es que es tan fácil que la gente cree que ahora con esta película me ha dicho, uh, ¿cómo has mejorado como director de actriz? Y te digo, pues, más bien ellas, ¿eh? Yo poco tengo que ver. Y con respecto a los personajes secundarios, porque también tenemos más de uno, ¿qué querías que aportaran? Y cuando construiste sus papeles, ¿en qué estabas pensando para cada uno? Pues yo le decía, porque también se lo escribí, es que es la única película que he hecho sin director de casting, porque como los personajes sabían quién querían, entonces al de Boreguica se va a escribir para Boreguica, al de Salva, al de Paco Teos, al de Andrés, aunque sale poco. Pero yo le decía, Boreguica Salva, y decía, mira, soy, como en las películas siempre ha habido, está la comedia romántica, la mujer, hay muchas comedia que son mujer, florero, que no pintan mucho, que están ahí al servicio del personaje masculino. Y yo, pues, aquí es al revés, está aquí por y para ellas. Y yo estoy encantado de la vida. Nos encanta, digo, soy secundario, tenéis la importancia, pero es para ellas. Y las escenas son claves siempre, ya van a estar tirando el carro a ellas, vosotros estáis ahí como devolviendo la pelota. Y les encantó la idea, y eso lo potenciaban. Y a veces me decían, oye, y si el gag este se lo doy a Silvia para, digo, perfecto. Entonces, entre Silvia y Salva, que se conocen ellos, era como, mejoraba la escena, y todo para ellas, todo para ellas. Y se ve en la película que va todo para ellas, porque es una película por y para ellas. Y con respecto a los escenarios en los que está rodado, ¿por qué esos escenarios y cómo rodaste en esos escenarios? ¿Qué querías mostrar a cada uno de ellos? Yo quería, yo sabía que la película tenía que transcurrir en Cádiz, porque yo quería que en un momento de la película fuese a otro continente, que es más cerca, Tarifa, de Tanger, que son Tentini, que es Milton Ferre, entonces. Y eso yo quería, como es una película que, como los personajes despiertos, porque quería que sea muy luminosa y muy abierta, y Tarifa y Bejeri, el Palmar, y eso lo hablé mucho con mis tiras de fotos. Cuidamos mucho la luz, porque tenía que ser muy luminosa, y luego ya saltas a Marruecos, que es otra luz, está al lado, pero es otro mundo. Y fue fácil, porque está muy sencillo, y mi productor había rodado ya cinco películas entre Marruecos y España, así que la parte logística fue muy sencilla, nada de problemas, y fue como un... Nadie quería volver, porque la mitad de la película, luego fuimos a Marruecos seis días y volvíamos a las últimas diez días. Oye, no puedo poner estas escenas en Marruecos, nadie quería volver, digo, yo tampoco quiero, y el productor, para casi todo. Y con todos estos elementos, al final, pues ya casi tenemos la película completa. Cuando ya tenías todo bien pensado, ¿cómo se lo contabas a la gente en el sentido de, mirad, quiero hacer esta película y tiene todo esto? O sea, véndeme la película. Pues al principio costó, hasta que ya lo produjo Antonio Pérez, porque cuando hablas del cáncer, yo he intentado no decir la palabra cáncer, pero al final, cuando venden la película, pues una visión optimista, vitalista, sobre dos mujeres que luchan contra un cáncer, de una manera, pues con optimismo, es un rock movie, mezcla, pues yo le decía, mezcla a Tell My Louis con 50-50, con la cuarta planta, y el humor viene de las situaciones, no del cáncer, entonces. Pero mucha gente al principio se siente un poco así, pero cuando empiezan a leer el guión, y ve que, la verdad es que, pero cuesta un poquito al principio, empapelar las televisiones. Pero ya cuando leen el guión, el guión está muy bien, y sobre todo cuando ya entró Victoria y María y Silvia, era como, ahora todo el mundo quería hacerla. Y yo, pues ahora no, ahora Antonio. ¿Y a qué tipo de espectador quieres que pueda gustarle esta película? Pues yo espero que a la gente que le guste una buena historia, y que le guste el drama, la comedia, al final es una, a la que le gustan los películas de personajes y de actrices buenas, porque en este caso, yo creo que para todos los públicos, porque al final es que hablas del amor, del perdón, de segunda oportunidad, de hacer realidad tus sueños, de no rendirse, y luego tienes a estas tres, luego tienes a Palareír, a Salva Reina, y a Boré, luego tienes a Paco Tov, luego tienes a Belencoso, que está genial, una canción de la mar, y no sé, a mí la película me gusta mucho. Muy bien, pues muchas gracias. A ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!